Después de ver esto y decir que aquí van a ir 2.600 y pico cerdos en 5 granjas, 5 naves de cría, más lo que lleve alrededor, meterlo aquí en esto y decir que no es impacto ambiental y ya no sé qué puede ser un impacto ambiental. Aquí estoy en la posible zona cero, en las que han dejado todo tirado, ya digo que les da igual, pero grande, esto es el mojón de zarzuela, esto pertenece a zarzuela, pero ahí detrás está Villalba, esa es la noguera, ahí detrás del cerro se zarzuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!